Oye, comencemos con esto, esta imagen a mí de verdad que me encanta, cómo se pasea por los canales de Venecia, nuestra bandera. ¿Qué cuánto costó? Bueno, yo no sé cuánto cuesta subirse en la góndola. De verdad que a veces hacemos unos debates políticos absurdos, ¿no? Y esa imagen de verdad dice tanto, dice tanto, y lo llena uno de tanto orgullo que yo no quería pasar por alto este momento. Hermoso. Y le dieron un abrazo a la distancia. Yo me trepé en un barquito de esos, me estoy trasladando, yo fui ahí. Así, con el héroe nacional y todo esto, le cantaron la góndola, gondolero, etcétera, amor mío. Así, guau. Lindo la bandera panameña, Pamanía, avance. Y usted es a los monos, me imagino. Vamos. Bello. Precioso. Oiga, el Tribunal Electoral, tenemos aquí, nos envió las cifras. ¿Qué pasó? Esto hay que verlo. ¿Cómo andan los partidos? Los partidos en formación. ¿Quiénes están cuesta arriba? Prepárese. Oiga, el PRD, 603,788 miembros, sigue creciendo. Obvio. Sí, sí. No, pero ese partido crece en oposición y en gobierno. Sigue siendo el más grande. Yo no sé cómo hace, pero en fin. Dejemos al PRD con su historia. De segundo. El CD, 308,728 adherentes. Pero el CD ha perdido. Está como a dieta, sí. Se está poniendo, a pesar de que están inscribiendo gente. O sea, sigue de segundo, pero ha perdido. Sí, señor, está a dieta, está perdiendo libras. Bueno, adherentes, perdón. Siguen los panameñistas, que eso también está a dieta. Ellos están ya... Sí, sí. ¿Cómo se llama eso? Bulímicos. No, no, todavía no caben en un Volkswagen, ¿no? Sea serio. Tienen 291,575. Padre. Los gallos Molirena, 82,411. ¿Cuántos, 800,000? 82,411. 82,000. Sí. No llegan ni a 100. ¿Qué le puedo decir? Ay, padre. No, pero el PP, tan más triste el panorama. Mire, el PP tiene nada más 22,915. Eso hace su convención en una reunión de... Oiga, pero ya País se superó a PP. Mire, País tiene razón. País tiene más que PP. País tiene 39,482. Bueno, eso fue hasta lo último, porque Toto Álvarez me dice que eso sigue creciendo. Eso, este es el corte hasta el 6 de noviembre. Yo no sé qué cifra tiene Toto. Estas son las oficiales. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijo un señor por ahí? Cuando yo inscribía, yo decía que eran mil y no había inscrito 20. Pero bueno, Toto no creo que esté en esa moda. Pero en fin, Alianza tiene 28,927. No se olvide que Alianza hay un partido que se llama Alianza. ¿Ese de quién es? ¿De Muñoz? Ese es el señor Muñoz. ¿Cuánto tiene? 28,927. Tiene alguito. Ah, alguito, alguito. Oiga, RM, que está en formación, también ya tiene más que PP. Y está ahí tocando en los talones Alianza. Tiene 26,435. El UNI de Iván Blaser, 13,258. Eso existe. Mira, no sabía. ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo se llama UNI? Lombana también tiene su... Bueno, 6,536 miembros. Sí, sabes que ese es un fenómeno raro. Pero bueno, análisis para otro. Es que hay gente que es alérgica a los partidos. Yo. Yo te apoyo si eres... Pero de que te pongas una bandera, no voy contigo. Sí, yo soy una. Hay gente que es alérgica a los partidos. Sí, 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 sin duda. Pero bueno, hay que ver qué se hace. ¡Avance, mamá, avance! ¡Avance! ¡Cerremos! Mire, esta es otra... A mí esto me encantó. Yo lo publiqué el domingo. Porque seguía lloviendo, no se habían abierto las carreteras y los productores estaban trabajando. Este es un cuicínio de papas. ¡Aplausos! Es en el ADN de la gente trabajadora, de la gente que ni siquiera el desastre lo detiene. Por eso te veo que era posible que embarcaran de cliente y mandaran comida para Panamá. Por gente como esta, que a veces no es reconocida. ¿Eso qué es Hugo? ¿Usted que es productor? ¿Qué es eso? Papas, 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 papas. ¿Papa? Un papal. Un papal. Allá en Cerro Ponta. Felicidades a todos los productores. Ellos riegan la tierra con el sudor de la frente. ¡Qué bien! ¿Avanzamos? ¡Avanzamos! ¡Vengo yo, fama mía! Dígame. Póngame una música tenebrosa. Los 100 millones de dólares del señor Nito Cortizo. Y la gente se pregunta. La asamblea pondrá más de los 22. Es decir, se van a salir con los 22 y más. ¿Serán capaces? ¿El órgano legislativo se bajará del bus para hacer todo esto? ¿Cómo se van a distribuir los 100 millones? Me dice el cuervo de tres ojos, Susan. Esto hay que esclarecerlo bien. Porque ahí entran, y bien lo decía el señor Aquiles, ahí entran muchos temas. Lo que sí le quiero decir es que le voy a poner el ojo, famanía, al tema de las calles, al tema de los caminos. Porque es imposible que paguemos 20, 30 millones de dólares en una vía de acceso que a los 5, 6, 7, 8 años se derrumbó. ¡Hombre, con una llovina se derrumba! ¡No, no, 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 no! Así que el ojo puesto a lo que se va a invertir ahí. Y ministro Sabonje, que no quiere venir a radiografía, by the way. ¿En serio? Sí, esto me suena a chifeo. Ahora se pone molesto porque lo dije, pero ya lo tenía que decir. Y aparte que la carretera está ahí en lleno de huecos. Y cada vez que estoy en la calle, hueco y hueco y hueco, termine de arreglar Cerro Punta, Boquete, el área de Bocas, la Comarca, y métale velocidad al tema de los huecos. Yo después regreso con eso. ¡Me voy con el número 2! ¡Quiero aplausos, bombos y platillos! ¡Mire, cuando yo veía a este hombre, yo decía, se parece al héroe nacional! ¿Por qué se ríe, Hugo? No, porque se parece. ¡Bravo! Pero hablo en acción, fama mía, en la acción. Y el hombre es hasta de allá, de la región de Azuero. Pero, mire, bravo para esos hombres, para esas mujeres. Ahí no ha importado si desayuné, si tengo viáticos, si tengo dieta, si gano mucha plata. O vación de piel, ¿verdad que sí? No, eso es alma, corazón y vida entregado a salvar a esos niños, a salvar a esas niñas, a mamás. Habían bebés recién nacidos. Hugo, encima de que el camino malo, el frío, la lluvia, esa pobre gente sin comer, mire, rescataron animales. Pobrecitos los perritos que se resguardaban ahí. Y ahí estaba esa gente de la Fuerza de Tarea Conjunta. De verdad que aplausos para ustedes. Y ojalá que la Asamblea diga, vamos a destinar estos millones de dólares para todos los voluntarios de la Fuerza de Tarea Conjunta. ¿No le parece, Hugo? Oye, que pasaron agachados y no se bajaron el salario de estos señores. Bueno, hay una buena obra. Y si van a dar que no sea de la plata nuestra, que den de su salario, de su peculio, de lo que ellos tienen. Si eso es lo que hacemos todos. Los productores con su camioncito allí no durmieron, no nada. Ahora, señora Codeco, vaya para allá para el mercado de abasto, revise los supermercados, revise las tiendas de los chinos. Porque usted sabe la tristeza de sacar una papa en 30, 35 centavos, que es el último precio que nos dio el señor Lorenzo Jiménez. Y que usted cuando vaya a comprar la papa, Hugo, le cueste casi un dólar la libra de papa. No puede ser. Hay una diferencia abismal. ¿Quién pone orden en eso? Por favor. Tenemos que ponernos serios en eso. Así que, señor de Codeco, tarea.